Residentes en el sector Mamá Tingó, en Vista al Valle de este municipio de San Francisco de Mancorís, se niegan a ser desalojados de la zona y denuncian, han sido víctimas de persecución policial. Con ello, claro, esta es una manera de hostigar. Queremos decirle a esta compañía y a los moradores de aquí, principalmente a los moradores, que el flúo estará hombro con hombro con esta comunidad, porque no vamos a permitir que ellos den un paso hacia adelante. En un conversatorio con el ingeniero de la parte que dice tener los documentos de propiedad de los terrenos, dijo que la presencia policial obedece a que moradores de la zona agredieron a los trabajadores con pedradas, rompiendo un cristal de uno de sus equipos. Recordamos que los conflictos en esta zona han sido recurrentes. Entre los que residen en el lugar y quienes dicen ser los propietarios de los terrenos e intentan construir un proyecto habitacional. Joan Torrero, NTN, su noticiero regional.